Como ustedes saben, voy a visitar Bolivia esta semana y después Colombia para la toma de posición del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, que además fue alcalde de Bogotá. Yo me tocó visitarlo cuando él era alcalde de Bogotá y ha sido una larga lucha de él para defender las ideas progresistas de avanzada que ahora llegan a Colombia con su gobierno. Imagínense, es una fecha, una ocasión muy especial para América Latina. La visita a Bolivia, que me ha hecho favor el presidente, hace de invitarme ya hace tiempo y ahora los voy a acompañar previo al recorrido que haré para estar en Colombia. Bolivia es un socio muy importante para México en el futuro, sobre todo en materia de litio. Estamos compartiendo mucho en este terreno y hay una gran coincidencia sobre muchos temas políticos, principalmente lo que tiene que ver con buscar un desarrollo cada vez más autónomo y proteger y defender a los pueblos originarios. Usted puede estar también por allá. Muchas gracias.